Cierto, por eso se llama el peor de los futuros Órale, el que tengo una cerveza en la mano, un pinche grito ¡Una vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Una vuelta! ¡En la vuelta del peligro! ¡En la vuelta de la base! ¡En los peores de sube izquierda! ¡Abran los cerros! ¡En la vuelta de la forma de la guerra! ¡Aguantá, guantá! ¡En la vuelta de la guerra! ¡En la vuelta de la guerra! ¡En la vuelta! ¡En la vuelta! ¡En la vuelta de la guerra! 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 ¡Gracias!